Farideh Raful fue tendencia una vez más por unas declaraciones que hizo en el programa hoy mismo. Vi una parte de esa intervención y hay algo que no se comentó. La gente se enfocó en la reacción de Farideh cuando se tocó el tema Guillermo Moreno, el lenguaje corporal, etc. Hay quienes señalaron que vieron cómo le cambió el semblante, que supuestamente no se sentía cómoda. Sin embargo, lo primero que tenemos que señalar es una cosita que dejó caer ella cuando usó la palabra impulsar, refiriéndose a la interacción de poder entre Luis Abinader, el cuerpo de funcionarios y Guillermo Moreno. El uso del verbo impulsar en ese contexto hace alusión indiscutible al hecho de que ella entiende que lo de Guillermo Moreno solo es posible con la ayuda del mandatario. Pero cuando ella de inmediato habla de que ella fue la diputada más votada y que tiene ya ocho años en el Congreso, lo que nos quiere decir es que su liderazgo no hubiese demandado del partido semejante esfuerzo. Y la conclusión de eso es, ustedes decidieron que sea Guillermo Moreno. Bueno, pues ahora tienen que pagar por esa elección. En síntesis, el mensaje contundente que Farid de Raful envió al partido fue, yo como candidata les hubiese salido mucho más económica. Hay que comenzar a escuchar y ver por aquí, pero para mí, cuando ella dijo impulsar, le di para atrás, férate, lo escuché tres, cuatro veces, ok. Entonces tú estás diciendo que el partido tiene que impulsar a ese candidato, pero que a ti, en tu condición de diputada más votada, ganase la senadoría, el partido no hubiese tenido que incurrir en esos gastos. Y bueno, de repente, ¿saben qué? A simple vista, ella no deja de tener razón. Sigue siendo un gran misterio a razón de que Luisa Binader se tiró a Guillermo Moreno arriba. Yo tengo una hipótesis, admito en verdad que muy descabellada, una hipótesis de política ficción al más puro estilo de Julito Jacín. Y aquí la voy a lanzar brevemente. ¿Y qué tal si en verdad todo este tiempo David Collado en verdad quería ser senador del distrito? Y lo que procuró hacer de forma anticipada a Luisa Binader en un ejercicio inteligente fue sellar esa plaza. Y como él no podía sellar la plaza con un candidato interno, porque entonces corría el riesgo de que lo mismo que quería evitar de cara a David Collado, lo iba a ganar otro, pues lo más sensato era colocar allí a una persona que él entendiese que por más que capitalizar esa plaza, nunca iba a ser un contendor. Y aquí no estamos hablando de que el presidente esté contemplando mantenerse en el poder más allá del 28. No, estamos hablando de que al presidente le hace más sentido copiar a Danilo Medina. Oigan bien, el presidente no va a seleccionar un penjo, pero sí va a procurar seleccionar una persona que él sienta como que puede manejarla. Señores, y es que lo de Gonzalo Castillo fue un caso hiperbólico, claro. Gonzalo era brillante, un gran gerente. No obstante, tenía en ese momento un problema de cara a las cámaras en un contexto de presión. O sea, eso no quita que Gonzalo sea un tipo brillante. Ahora, yo no sé si ya él resolvió eso de despachar las ideas cuando siente que las cámaras están enfocándole. No todo el mundo puede pararse frente a una cámara. No todo el mundo puede llevar a cabo un debate. No todo el mundo puede responder cuando hay presión. Ahí no vale el dinero. Ahí no vale que usted sea exitoso. Ahí lo que vale es la estructura mental. Ahí lo que vale es la resiliencia que usted haya forjado en su vida. Ahí lo que vale es la reactancia. Y Gonzalo Castillo, al menos en escenarios de ese tipo, no tenía ni resiliencia ni reactancia. Claro, son cosas que se pueden trabajar. Quizás en el 2028 veamos a un Gonzalo Castillo resurgido. O 32, qué sé yo, irreconocible. Que la gente diga, caramba, pero este no es el penco que yo conocía. Entonces, en el caso de Abinader y su obstinación por la senaduría del distrito y de colocar allí a Guillermo Moreno, la última hipótesis que yo desarrollé fue, pero es que él entendía que el próximo presidente o candidato presidencial del PRM iba a salir de la senaduría. Y él lo que quería era colocar allí un perfil que él supiese que nunca iba a ser presidente. Y es verdad, Guillermo Moreno solo llega a ser presidente en República Dominicana por un cisne negro al más puro estilo de Nassim Taleb. O un giro totalmente inesperado. Pero el cobrador, por ejemplo, el cobrador más fácilmente llega a ser presidente que Guillermo Moreno. Que de hecho, hoy día está marcando un puntaje que con toda seguridad Guillermo Moreno no hubiese marcado como candidato presidencial. Entonces, mi conclusión es que Luisa Abinader lo que quería era sellar esa plaza. La única plaza que él entendía que representaba un trampolín, un resorte, un spotlight de cara al próximo candidato del PRM. que aunque no sea él, pero tiene que ser una persona sobre la cual él sienta que tiene control. Entonces, Farideh Raful evidentemente ha pasado de una fase de duelo a una fase en la cual ya ella tiene que enviar un mensaje. El error, el fallo. De manera que ella misma diga, mírenlo ahí. El presidente se equivocó. El presidente nunca debió colocar a un candidato sustituto. Por eso ella hace esa declaración. Por eso ella vuelve a traer eso al ruedo. Ella es inteligente. Ella podía esquivar fácilmente el tema. Ah, pero es que tú crees que la gente se va a dejar narigonear porque tú hablaste de las cualidades de Guillermo Moreno. Sí, sí, Guillermo Moreno, candidato, tan, 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 tan. Pero previo a, le sacas en cara al presidente que el partido va a tener que invertir una cuantiosa suma de dinero y recursos para posicionar y hacer que ese candidato gane. Pero además, yéndonos más allá todavía, si tú culminas aupando a Guillermo, el mensaje no es este hombre va a ganar por esto, tan, 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 tan. Este hombre hay que votar por él por esto, tan, tan, tan. No. El mensaje es de cara a lo que tú dijiste antes, este hombre ni con dinero ni con el perfil que tiene a nivel de recursos humanos va a llegar. Aunque confieso que nunca me ha gustado la expresión de recursos humanos porque siento que va dentro del lenguaje de cosificación del ser humano. Bueno, recursos económicos, recursos técnicos, recursos científicos, recursos operativos, pero no, pero nunca más bien, nunca recursos humanos. Porque aquello que está por encima de no puede estar colocado en el mismo sitial. Recurso es todo aquello de lo que el ser humano dispone. Por lo tanto, si el ser humano dispone de recursos, es imposible que él mismo sea aquello de lo que él demanda. Un recurso. No. Eso según la teoría de conjuntos de Georg Cantor es un disparate. Bueno, no, ahí está. Recursos humanos. Frase despectiva, frase totalmente ilógica. Tiene que estar Aristóteles, el fundador de la lógica, revolteándose en su tumba. Entonces, Farideh debería cerrar el tema de Guillermo Moreno. Parece ser que ella ignora que cada vez que toca esa tecla, lo que hace es darle material a todos los que pretenden descalificarla como política en lo adelante. Parece ser que ella ignora que está creando con esto la narrativa de que es una política que no tiene manejo de sus emociones. Bueno, cruz y raya con el tema Guillermo Moreno. revelar que ella quería seguir siendo candidata a senadora. Aquí hay una pregunta clave, básica, para saber si era pertinente o no esa declaración. Farideh, ¿en qué te suma eso? ¿En qué te suma que tú revelaras que tú querías seguir siendo la candidata? Respuesta categórica, en nada te suma. No te suma en nada eso, Farideh. Bueno, entonces, yo tenía pendiente de tocar esa tecla porque hay cosas que, caramba, ¿no? Pero reitero la información que tengo a este segundo es que Omar Fernández tiene posibilidad de ganar a la senaduría. Parece ser que a raíz de eso es que el PRM está muy como suspicaz, ¿no? Muy sensible. Y yo voy más allá. Si Omar gana a la senaduría, no solo le están haciendo la campaña presidencial, sino que viene entonces inmediatamente después un conflicto inimaginado. Un conflicto que va a demandar que Omar tenga que sentarse con su padre, el tres veces presidente Leónel Fernández. Pero eso voy a explicarlo largo y tendido en un próximo capítulo este fin de semana. mientras tanto usted opine de esta reflexión que acabo de exteriorizar en torno al caso Farid de Raful. Y si hay psicólogos entre la audiencia de Impolíticamente Correcto, pues caramba, mucho mejor. Opine. Yo entiendo que ella debe cerrar ese tema de forma categórica y que tiene que manejarse de forma equidistante. Ah no Guillermo, no mi candidato senador, el candidato que el partido escogió y yo apoyo al partido. No, 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 usted no. Y si los periodistas insisten, no, 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 yo apoyo lo que diga el partido en ese sentido. O sea, yo como buena PRMista, bla, 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 aunque no sea así, pero no le des, hija mía, material a tus enemigos que van a usar eso para decir luego, pero miren como ella se maneja con lo de Guillermo, ella no ha superado eso todavía y es en esa muchacha que ustedes confían para ser candidata presidencial. Claro, hija mía, porque ya eso pasó, no se dio como tú querías, no te queda más, y lo digo en buen sentido, que mirar a futuro. No permitas que esto dañe tus planes a futuro. Simple. Así de básico. No me cansaré de decirlo. La felicidad está en la plenitud y la plenitud está en lo simple, en lo básico, tan real como que dos más dos es cuatro. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. LoteDOM, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.